de la ciudad de la ciudad de Red de Comunicación Regional, Cablemás, y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presenta Los Jueves Mineros, rumbo a Perú Min treinta y cinco. Lamentablemente es un barco a la deriva, lamentablemente no hay un liderazgo por parte del gobierno. Son cincuenta y un días de paralización de esta mina y todavía seguimos con las fotos, todavía seguimos con convocatorias, todavía seguimos con mesas de diálogo. Yo creo que en cualquier momento o en cualquier país cincuenta y un días de paralización de una de las minas que extrae justamente cobre, no sé, podría ser hasta alarmante. Y cuando hablamos de minería, y me gustaría que las personas que nos están viendo en estos momentos a esta hora de la tarde entiendan que la minería es un engranaje que va moviendo y tiene varios dientes y mientras va avanzando va generando ciertos ciertas reacciones hasta orgánicas en otros sectores más pequeños, el transporte, manufactura, pequeños hoteles, y tengamos la idea de que no son grandes empresas las que se mueven alrededor del sector minero, son pequeños emprendedores, ¿no? Son aquellas personas o familias que se dedican, por ejemplo, a vender comida, a vender menú, a hospedar a trabajadores mineros. El empleo promedio aproximadamente el año pasado y esto de acuerdo a cifras oficiales es de doscientos veintisiete mil trabajos que genera la minería a nivel nacional. Lo ideal es que entendamos justamente que la minería es un eslabón que empieza a despertar o a mover o a impulsar ciertos u otros sectores aledaños. Red de Comunicación Regional, Cable Más, y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentaron los Jueves Mineros, rumbo a Perúmin treinta y cinco.